El actor confesó cuál fue su etapa más oscura en lo emocional. A corazón abierto, con las fibras en la mano para transmitir, con valentía, una época muy dura, en la que sintió un golpe directo al mentón en lo anímico. Mariano Martínez narró un momento oscuro, un tramo de su vida en el que padeció una crisis sentimental. El actor reconoció que la pandemia más estricta se transformó en una especie de calvario, más allá de las lógicas secuelas del encierro obligatorio, sino por una serie de circunstancias que se produjeron en su entorno más cercano, en lo que refiere al apoyo emocional. A través de una entrevista con el ciclo radial Agarrate Catalina, Mariano eludió lo políticamente correcto y se expresó con total honestidad. Así, el famoso narró su problemática desconocida, «La pasé muy mal, tuve momentos horribles que quiero dejar en el pasado». En cuanto a más factores que tallaron en su semblante durante ese 2020, Martínez añadió, «A mí me pasó algo más personal, más propio, estuve muy mal, fue una crisis». Toda una confesión que nadie avizoraba, ni que lucía en su radar sobre una angustia del actor. Así, Mariano, que se reconcilió con Nico Cabré, se sumergió en el meollo de esa oscuridad y explicó, «Por momentos, sentí que gente que creí que era amiga desapareció, y gente que no esperaba me ayudó a salir adelante, yo peleo mucho por el bienestar y por este presente que tengo». En pos de clarificar que no todo lo que brilla es oro, que esa fama descomunal que lo acompaña hace décadas no implica una resolución mágica, Martínez contó, «No me caen las cosas del cielo, lo tuve que buscar. Tengo hijos, responsabilidades que sostener, soy una persona fuerte y siempre puedo salir adelante». Gracias. 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 Gracias.